Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl No soy pavo, elige el papel higiénico Swann, el del cisne. Celta, creando sueños desde 1936. Medular, la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwing.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive, de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de resumen de Sin Filtro. Como clásico, viernes todo el equipo de producción y nuestros editores seleccionan los mejores momentos para disfrutar a continuación. Sigue la agenda de delincuencia escalando a niveles impensados. El presidente de la república anunció cárcel de alta seguridad. Voto obligatorio sin multa y como si fuera poco. Daniel Jaue deja de ser alcalde de Recoleta. Pasa y disfruta el resumen de Sin Filtro. El presidente Boric hoy es presidente. En el 2020 era diputado. Él es el primero que le debe ofrecer disculpas a Sebastián porque él lo trató de criminal. Era un acto criminal. Intentó de asesinar a Antonio. Y eso nunca fue así. Muchas de esas personas que eran en ese tiempo diputados hoy están en el gobierno. Boric, Camila Vallejo, muchos otros que en este momento se me van. El alcalde Jaue de que en este momento está en prisión preventiva. Estábamos en una audiencia acá cuando él fue formalizado y llevaba presidencia preventiva en este mismo edificio. La verdad es que... Ahí estábamos viendo las declaraciones del padre del cabo Zamora. Quiero ir contigo, Iván, Michel Zamora. Y la verdad que uno lo que piensa inmediatamente es que él lo compensa. Digo, todos los días que se comió en la cárcel, los abogados que tuvo que contratar, que lo despidieran. Iván. Este cara de Jackson, que está acá, este padre putativo del peor desfalco que se ha hecho con plata a los campamentos, este caviar que se vive victimizando, se querelló contra el señor Espinosa por insinuar algo mucho menor. Lo que yo esperaría es que la familia del cabo Zamora se querelle contra Jackson, contra Vallejo y contra el presidente Boric. Y al presidente Boric le quiero decir lo siguiente. Usted, presidente Boric, que ahí está en su versión Che Guevara, porque tiene varias versiones de usted. Che Guevara, Allende, depende del día. Es como CELIC. ¿Qué ha hecho usted, presidente Boric, por Bajo Temena, donde vive Anthony, que le digo de la Villa San Miguel? ¿Qué ha hecho su gobierno para recuperar la calidad de vida de los niños que viven ahí? Porque Anthony, usted se llenó la boca. ¿Sabe lo que hicieron después? Le fueron a dejar plata para llevarlo a la corte, llevarlo a la plaza Italia, o dignidad, como le decía usted, a esa basofia, pastabacera que tenían ahí. Y usted, presidente, no ha hecho nada por Bajo Temena. No ha hecho nada por la Villa San Miguel, donde esos niños nacen y no tienen oportunidades. Ustedes, con Giorgio Camila, los usaron de carne de cañón. Jugaron con esos niños para atacar a carabineros porque querían desestabilizar el país, porque eran unos golpistas. Usted, la cabecilla. Entonces, a este niño lo usaron de carne de cañón. ¿Dónde está Anthony ahora? ¿Qué ayuda le dio? Explíquelo. Yo espero, además, que ese creyente, obviamente, contrató, incluido el presidente de la República. Déjame, Euge, ponme algunos tweets. Este es de Giorgio Jackson, del 2020, 3 de octubre. El funcionario criminal va a seguir en funciones. El funcionario criminal. El director general que notificó que no daría a nadie de baja sigue en el cargo. El gobierno que se creyó cuando lanzaron una moto al río no se va a creyar cuando lanzan a un menor de 16 años al río. Lo que es benzina al fuego. Amenazando. Amenazando. Amenazando que se va a quemar la ciudad. Póngame otro. ¿Tiene otro más o no? Ahí está. ¿Este es del presidente o del diputado? Del diputado. Lo empujaron directamente al río. Upa, lo empujaron directamente al río. Exigimos la renuncia de Mario Rosas. Ahora, sin más excusas. Y Comisión Civil para Reformar Estructural a Carabineros. Esta barbarie no puede continuar. Basta. Falta cuál es el de Alenparte. El de Gabriel Alenparte. Bueno, se los leo, ¿no? Se los puedo leer. ¿Qué dijo Alenparte? Gabriel Alenparte, 3 de octubre del 2020. Como mínimo, todo lo eventual se aplica cuando una persona tuvo que haberse representado que al realizar una determinada acción podría ocasionarle daño a alguien. Y a pesar de prever ese posible resultado, continuó con su acción y no hizo nada para evitarlo. Senador Sandón. Senador Sandón. Grave y repudiable lo ocurrido con Anthony. No hay dos lecturas. Los hechos hablan por sí mismos. Su estado de salud es primordial en este momento. Se requiere una profunda modernización de carabineros y que el Ministerio Público inicie investigación ahora. Esto no puede quedar impune. Ya, pero Alenparte pide impulso. Solamente para no empatar. Para no empatar. Porque suena como... Sí, es verdad. Suena como empate. Pero déjeme argumentar. A usted no le gusta que lo interrumpan, pero interrumpa el resto. Siempre hace lo mismo, señor Poduje. Para que no suene como empate. Esta situación, efectivamente, sucedió y hizo que mucha gente en el país, producto de los ángulos del video, pensara rápidamente que esto había sido hecho a propósito de... A usted no le parece un poquito imprudente por parte de los diputados decir que lo empujaron intencionalmente. Pero estamos viendo tweets de gente que es de derecha y también de gente que cometieron el mismo error. Entonces fue un error transversal el país. Evidentemente fue imprudente, pero fue un error transversal. O sea, digamos las cosas como saben. Si el propio Alen Partes, el senador Ascendón, también atacaron desde la misma trinchera que lo hizo Giorgio, etc. Es por algo. Es porque se equivocaron. A ver, Katrin Martonel. Sí. Dos tips y un comentario. Primera cosa. A partir de esto, pidieron la renuncia del general director de Carabineros. Y segundo, los parlamentarios decidieron dejar con presupuesto cero a Carabineros. Para que no lo olvidemos, cuando hablan de oposición obstruccionista y todo eso, tratan de decirle eso a este sector. Yo quiero recordar que eso fue una de las cosas que ocurrió. Segundo, yo estaba en la moneda cuando pasó esto. ¿Y sabe qué fue lo primero que dijo Carabineros? Lo dijo el general Monraz, que hoy día es el actual Dioscar de Carabineros. Dijo, esto no fue así. No se empujó a nadie. Se estaba actuando de acuerdo al protocolo, tratando de retener a una persona o detener. Lo dijo también el Carabinero que estaba a cargo en ese minuto en Plaza Italia. Pero, así todo, cuando hablamos de que en ese minuto era difícil, dada la contingencia y todo, entonces no le creímos al Carabineros. No le creímos al general del momento, no le creímos al Carabinero que estaba a cargo, que dijeron literalmente lo que pasó, que fue que finalmente, en ningún caso, lo empujó al río. Entonces, lo que pasa es que cuesta entender, primero, la forma en la que van construyendo realidades y después se van echando para atrás como si no tuviera efectos. Aquí cualquiera iba y decía lo que quería. Dejaron a Carabineros sin presupuesto, los parlamentarios. Exigieron la salida del general Rosa que se concretó finalmente. Pero, además, lo más insólito es que la propia institución de Carabineros dijo, esto no ocurrió así. Pero eso no fue suficiente. Así todo, lo culparon. Lo dejaron a una persona cuatro años viviendo un verdadero calvario. Lo sacaron de la institución. Y, además, el ministro del Interior fue acusado constitucionalmente. Fue aprobada la acusación por 80 contra 74 votos. Y tuvo, al ser suspendido, que renunciar. Entonces, ¿de verdad? Vamos a decir, no, lo que pasa es que el calor del momento, el calor del momento nada. Un poco de seriedad. Aquí tenemos, y perdón, no quiero sacar más el ejemplo del alcalde Jau y pónganme otro si quieren me da lo mismo. Pero aquí hay personas con prisión preventiva y aquí todos dicen, no, oiga, el principio de inocencia, el principio de inocencia. Y con Carabineros, ¿cuál fue el principio de inocencia? Ninguno. Y, además, le voy a dar otro ejemplo. Resulta que se hace con una orden de un tribunal, un allanamiento. En cinco domicilios se encuentran armas, un arsenal, hasta una granada y se paran los parlamentarios del Partido Comunista y dicen, no, 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 es que esto, esto fue, ¿cuál fue la...? Un montaje. Un montaje. Después dijeron que era parte de la lucha. Un santuario. Entonces, no, que el problema era un... De hecho, tal como dice el diputado Tango Marcín, fue tan vergonzoso que la pobre diputada Pizarro cuando estaba diciendo que pobre comilla, esto hubo un montaje, los compañeros se fueron corriendo palabras, pero compañeros, ¿a dónde se van? Y todo esto en vivo. José Pablo, son huesas y panchurreos. Un poquito de seriedad. Gonzalo, yo creo que lo que vemos acá de los tuits y todo, que a todo esto se nos olvidó mencionar el tuit de Jimena Rincón, a propósito de lo que se decía recién. Sí, ella pedía en 2020 sanciones ejemplares y a propósito de lo que se está diciendo recién, que Carabineros no tuviese financiamiento en 2021. Por tanto, me parece que evidentemente hay que sacarlo a toda la palestra. Y eso es lamentable porque es parte de nuestra casta política que es muy rasca. Estamos en una casta... Nuestra casta política es la casta política del hablemos sin saber. No, estamos con la peor generación de la historia. Donde todos se apresuran a decir quién es culpable e inocente precisamente sin respetar. No, fíjate que no. Y ¿sabes qué? Yo siempre, y pueden revisar todas mis intervenciones, darse la lata de revisar todas mis intervenciones en este programa y ver que para mí el principio de presunción de inocencia es tan importante, tanto para quienes están de mi lado ideológico, como con quienes somos adversarios ideológicos. Y me parece que ese es un principio inamovible que tiene que ser común. De todos los tuits que hemos mencionado, solo al Emparte, y corríjame muchachos, solo al Emparte el que ha pedido disculpas. Nadie más ha dicho... Esperate, Gonzalo, pero además... Pero además, mira, ellos están... Jimena Rincón, Al Emparte... O Sandón. O Sandón. Están en su legítimo derecho de cambiar de opinión. ¿Sabes quién más cambió de opinión? ¿Quién? La actual presidenta del partido Frente Amplio. Dijo que... Constanza Martínez. ...carabinero fue usado como carne de cañón en octubre. No, es una vergüenza. En octubre. No, no, por favor. Yo no voy a hacer defensa de aquello. Solamente quiero decir que así... Pero Gonzalo... Eso no es cambiar de opinión. Pero Gonzalo, así como... Eso es el coradura, pues. Así como Gabriela Lemparte, la senadora Rincón y el senador O Sandón tienen su legítimo derecho a cambiar de opinión, este gobierno, particularmente la actual presidenta del Frente Amplio, está en su total derecho de cambiar de opinión. Ahora, yo no le creo, si me aprieta un poco, pero está en su legítimo derecho. Entonces, ocupemos la misma vara para medir todo, porque recordemos que este gobierno, era el gobierno en octubre de 2019, hay que refundar carabineros. En campaña presidencial, y ya entrando un poquito en segunda vuelta, hay que reformar carabineros. Yo diría el gobierno de... Hay que respaldar a carabineros. Las tres R de carabineros de este gobierno que claramente a quienes lo apoyamos en un principio nos muestran que tienen tanta consistencia como un diario mojado. Déjame leer el titular de Constanza Martínez y voy contigo, Pancho Regó. Martínez asegura que carabineros fueron utilizados como carne de cañón durante el estallido social. La presidenta del Frente Amplio, Pancho Regó. Búscame el tuit, por favor, de Constanza Martínez, que tiene unas maravillas, parece. El día viernes, cuando se procede a la lectura del fallo por parte del cuarto juzgado del cuarto tribunal de justicia de la abierta de Santiago, yo te voy a ser bien sincero, yo ese fallo lo vi como un partido de fútbol. Me paré frente a la tele, estuve mirando la pantalla, estaba nervioso, y cuando la jueza termina diciendo se absuelve por todos los delitos de imputado a Sebastián Zamora, yo lo primero que hice fue decir bien, concha, gritando. Y en ese mismo momento, quiero ser bien sincero, pesco el teléfono, le mando un WhatsApp al SEBA, al que he apoyado desde el día 1, desde el 2 de octubre del 2020, y con una voz bien resquebrajada de mi parte, al borde de la lágrima, le digo, bien, concha D, salimos de esta, eres un valiente. Y es el mensaje que yo quiero transmitir públicamente porque Sebastián es un valiente. A Sebastián lo persiguieron desde la fiscalía, sin pruebas. Eso es gravísimo. Y el problema es la pregunta que tú planteaste, Gonzalo. ¿Quién le devuelve la tranquilidad a Sebastián? ¿Quién le paga los cuatro años que duró el juicio a Sebastián? ¿Quién le devuelve los cinco meses de prisión preventiva? Y yo quiero ser bien sincero contigo, Gonzalo. Nadie. Gonzalo, nadie. Sebastián lo que puede hacer es querellarse por el delito de injuria y calumnia contra Gabriel Boric, contra Camila Vallejo, contra Constanza Martínez, contra Giorgio Jackson, contra todo el mundo. Yo me iría con la decisión demanda. Y el delito en este caso sería injuria y calumnia. Injuria porque lo trataron de criminal y asesino y calumnia al mismo tiempo porque es la imputación de un delito. Así de simple. Sebastián podría también demandar al Estado. Pero obvio. Pero obvio, ¿cierto? Pero de una. ¿Sabes cuánto sabe demorar Sebastián en tener una indemnización en sede civil? Ocho años. Por lo bajo. Ocho años. Ocho años. Y Sebastián va a tener que pagar su abogado y Sebastián se va a tener que enfrentar, así como se enfrentó en tribunales a la fiscal Choc, al Instituto Nacional de Derecho Humano, a la Comisión Observadora para los Derechos Humanos, a 10 creyentes distintos, Sebastián va a tener que pagar su abogado y se va a enfrentar, ¿sabes a quién? Al Consejo de Defensa del Estado que le va a poner 40 abogados para no poner un solo peso en la indemnización de Sebastián Zamora. Y Sebastián lo único que está pidiendo el día de hoy porque yo hablo con Sebastián es volver a carabineros. Cáchate. Lo hicieron mierda. Lo reventaron. Lo persiguieron. Lo acusaron falsamente. La institución que él quiere, lo único que realmente quiere es volver a poner sectaje de carabineros arriba de la calle a reprimir delincuentes. Si eso no es de un héroe, yo no sé lo que podría ser la calificación de un héroe. Pero un solo tema para cerrar. La fiscal Chong tiene que renunciar. La fiscal Chong demostró que no tiene los conocimientos jurídicos y que tiene un sesgo político e ideológico de ánima adversión. ¿Y no la pueden despedir? No la pueden despedir. ¿A nadie la puede despedir? ¿Sabes por qué? Pero si hace mal la pega y todo el rato pifia. para sacar a un fiscal tú tienes la posibilidad de solicitar solo a la corte. No va a ser el caso. Tú puedes decirte la acusación constitucional. Pero el presidente de la república no puede decir sáquenme a la fiscal. Puede pedirle al fiscal regional que su jefe directo que la pueda remover del cargo. Y ese es Armendariz. Armendariz. Igual de pifia más que la otra. Armendariz en este momento tiene una acusación de destitución por la Cámara de Diputados presentada a la Corte Suprema que la firmaron entre ellos diputados del PPD para destituirlo por notar el abandono de deberes. Pero déjame hacer un solo punto. La fiscal Chong la fiscal octubrista que posteaba cuestiones contra Carabineros en su Instagram personal que demostró que desde Derecho sabe bien poco fiscal está dejando bien mal para a mi escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Usted no está al nivel de un abogado de la Universidad de Chile. Mintió tres veces en el juicio. La primera la primera la primera acusación no al término jurídico correspondiente pero la primera es que la fiscal intenta solicitar una orden de detención en contra de Sebastián Zamora y donde se le otorga la prisión preventiva ¿saben cuál fue la versión de la fiscalía? que Antony y el manifestante lo tomaron de los pies que Sebastián un cabro de un metro cincuenta agarra un manifestante de un metro sesenta lo toma de los pies lo levanta sobre el río Mapocho y lo tira al richo del río y en base a esa declaración de un testigo que por lo demás nunca llegó al juicio porque al Ministerio Público se le hizo así llevar a esa fiscal porque sabían que era mentira lo dejaron con prisión preventiva. Después en la acusación y en la formalización al revés la formalización acusación la fiscalía dice que se abalanzó en forma de dialogar lo toma de los brazos lo levanta y lo lanza directamente de cabeza el río Mapocho y en el alegato de clausura de la fiscal Chong tercera mentira y tercera vez que cambia la versión dice que acá no hay una acción homicida que en derecho penal la acción tiene que ser homicidia directa personal dice que hay una dinámica un choque no esa es la versión de la defensa que hubo un choque un accidente la fiscal dice que hay una dinámica homicida eso no existe en el derecho penal eso no está en el código penal eso no está la fiscal Chong es una cobarde fiscal renuncie renuncie usted es un daño para la institucionalidad usted es un peligro para la sociedad renuncie tenga un poquito de dignidad esa que tanto le gusta váyanse Eric Campos después pasó para acá si yo espero tener el tiempo y la no interrupción también mira yo no hablo más si no tú puedes hablar todo lo que tú quieras yo no quiero que desapareces hablar con el alcalde había hablado y te llegan oye mira yo creo que bueno como este es un panel de política uno podría decir que lo primero es que la verdad jurídica indica que este no fue un homicidio frustrado y que además entiendo le preguntaba a los que saben no sé si usted estudió en la Chile no yo soy médico pero estoy en la Chile no en la Universidad del París entonces no me sirve yo estoy en la Finisterra en la Finisterra si no es de la Chile no no me sirve pero bueno yo creo que quedan espacios abogado de la Chile te queda Pancho Rego no hay ningún semidio aparte de Pancho Rego a quien preguntarle pero mira yo hasta donde sé quedan instancias todavía para apelar hasta ahora hasta ahora la verdad jurídica indica que no hubo homicidio frustrado yo francamente veo las imágenes y sigo viendo que empujan a este joven al río Mapuche más allá de la verdad jurídica ahora bien no no déjame terminar ahora bien yo a la gente hoy día se me acercó un guardia en el banco y me dice yo veo ese infiltro porque aprendo harto yo le quiero decir a ese guardia que no escucha a ninguno de nosotros si quiere mire google y vea o lea la buena columna ayer de Daniel Matamala donde están fijados algunos hechos que son concretos al menos que acá me digan que no hay 50 50 sanciones o 50 carabineros ya condenados en la justicia que además la fiscal cometió un delito se metió con la UDI metió preso al senador Orpiz además además no pero si usted no me deja y después me trata nosotros de barra brava pero además ella tiene un proceso donde ya salió efectivamente culpable un ex capitán de carabineros Tomás Rodríguez entonces lo que yo le quiero decir acá hay una operación de impunidad de la derecha a partir de Crespo a partir de Zamora para para exculpar sus responsabilidades políticas respecto a la violación de derechos humanos durante el 2019 y lo último y lo último y lo último a mí me parece muy grave muy grave muy grave como los ex carabineros se empiezan a vincular de manera sistemática con el partido republicano Zamora trabajó en la cámara de diputados o trabaja para la bancada republicana o para pero le dieron trabajo porque no tenía trabajo me preocupa también por ejemplo que el general Basaletti que fue general durante el estallido en Santiago ahora es candidato por republicano o precandidato al igual que Iván Pouge por la derecha en Maipú entonces a mí eso francamente me preocupa esa relación ese matrimonio entre primos entre el partido republicano y ex carabineros a ver a ver a ver muchachos a ver párenme todos están todos muteados están todos muteados a ver están todos muteados a ver Eric Campo usted me está diciendo y lo anoté y se lo quiero preguntar usted me está diciendo Eric que hay una operación de impunidad de la derecha para 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 yo lo que estoy diciendo es que hay 50 juicios que ya están sancionados donde hay culpables yo lo que estoy diciendo es que hay distintos y más allá de las cifras pero hay al menos 260 personas con daño ocular de distinto nivel y acá lo que hay que a partir de casos puntuales como el de Crespo que además por el caso más emblemático aún no está juzgado y le quieren vender a usted que es un santo patrono a partir de esos casos se arma una retórica y ahora y ahora van a hablar y van a terminar hablando de Jaude acuérdense de mí no voy a hablar de Jaude y van a poner el play anticomunista pero mira acá hay una operación de la derecha hay una operación de la derecha para rehuir las culpas que tienen las responsabilidades políticas que tienen respecto a la violación de derechos humanos y van a decir que no fueron sistemáticas o que fueron puntuales pero hubo violación de derechos humanos durante el 2019 eso es un consenso de todo el sistema ¿ustedes dicen que son sistemáticas o generalizadas? mentira da lo mismo hubo violación de derechos humanos en Chile y eso está aceptado ¿sistemática o no? Katerin Martínez perdón yo voy a decir una cosa el partido comunista está haciendo una cosa que se llama operación montaje operación atacar a las instituciones miren lo que acaba de decir la derecha está haciendo una operación de impunidad con los carabineros entran a la Villa Francia la reposición de la política de ustedes no carabineros de ustedes es una operación no he terminado Erick que lo escuché con mucha calma y después lo puedo seguir escuchando pero es que ¿sabe lo que pasa con el partido comunista? que el partido comunista no cree en la democracia juega en la democracia pero no cree en la democracia no ¿y saben lo que está haciendo usted hoy día? ¿saben lo que está haciendo el partido comunista hoy día? el partido comunista está desacreditando instituciones así como dice que lo de Jaue es una operación política así como dicen que lo de Villa Francia es un montaje encontraron hasta una granada señor y señor hasta una granada pero es un montaje ahora existe una operación de impunidad de la derecha para demostrar que no hubo violación a los derechos humanos cuando existen condenas por favor una cosa sistemática y otra cosa es que haya existido violación de derechos humanos que existen todos los días en nuestro país lamentablemente todos los días en nuestro país pero yo lo que les voy a decir es lo siguiente el partido comunista ¿por qué incomoda al gobierno? porque no creen en la democracia juegan en la democracia pero no creen y lo que estamos viendo hoy día es el tratar de dejar o invalidar al poder judicial como lo hicieron con carabineros en el estallido social y que buscaban en el estallido social derrocar la institucionalidad derrocar al presidente democráticamente electo eso es lo que hace el partido anticomunista yo quiero decir que lo que ha hecho la izquierda para no referirme al PC y que si no siga llorando Eric y tamizándose como la Virgen María le quiero decir lo siguiente estimados lo que hizo la izquierda octubrista fue debilitar a la institución de carabineros inventando violaciones de derechos humanos acusándola de ser una policía criminal acusándola que había de ser reformulada por ser una policía política ¿qué es lo que lograron con eso? que los carabineros se arrinconaran en los cuarteles ¿qué es lo que tenemos hoy día? a carabineros que no salen como dije anteriormente no van a Forestal no van a Gómez Carreño están todos y la culpa es de estos señores ¿saben por qué? porque estos señores con tal de derribar un gobierno demolieron la credibilidad de carabineros señor Sangüesa le quiero recordar su tweet porque hoy dice que no dije nada oír las burlas de carabineros luego de empujar a Anthony por el puente Pionono al río Mapocho solo justifica la necesidad de refundar una institución que no garantiza orden y seguridad esos comentarios como el suyo irresponsable mentiroso déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar los comentarios como suyo irresponsables mentirosos de que había que refundar una policía ¿sabe por qué no terminaban nada? porque era todo falso y por eso su presidente y su alcalde y todos sus amigos andan a los abrazos con los carabineros porque era todo mentira lo único que querían ustedes era votar un gobierno electo y ¿sabe lo que logramos a cambio? una policía debilitada que hoy día tenemos los vecinos de todas las ciudades muertos de susto porque no se atreven a salir y usted y usted es responsable usted y sus amigos son responsables no, no, no la policía se debilita sola cuando viola los derechos humanos yo no voy a poner acá en discusión la inocencia de Zamora si es que una vez fallado el último recurso que franquea la ley así se determina o la del denominado carnicero cierto, Crespo a propósito denominado por usted de su propio proceso no, por los mismos vecinos de la región donde habita y donde él violaba los derechos humanos ¿dónde los violaba? pero, pero acá dos casos no vamos a hacer eco de este dicho que dice mal de muchos consuelo de tontos no por dos casos vamos a invisibilizar las 52 condenas de carabineros condenas firmes y ejecutorias donde no cabe ninguna duda que se violaron los derechos humanos por tanto señor Poduje los carabineros se deslegitimitar se deslegitimitar les deslegitimizaron solos no necesitaron ayuda no necesitaron ayuda de nadie nadie los ayudó a violar los derechos humanos nadie los ayudó a torturar a manifestantes nadie los ayudó a reprimir a quienes pacíficamente se estaban manifestando ¿puedo hacer una pregunta? Juan Pablo ejemplares condenas déjame hacer una pregunta no lo digo yo lo dice la justicia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hoy día? ¿por qué hoy día? ¿por qué hoy día? cuando los carabineros disparan? cuando los carabineros golpean? cuando reprimieron a los pobres hombres no reprimieron reprimieron hoy día en Villa Francia yo no lo escucho hablar ¿qué pasa con las 52 condenas? escúcheme yo tampoco te escucho hablar de las condenas escúcheme ¿por qué hoy día? ¿por qué invisibilizas las condenas? ¿por qué hoy día que los carabineros hacen lo mismo que hacían antes ustedes no lo acusan de refundar? ¿por qué? no, a ver ¿por qué usted no pide refundar carabineros hoy día? ¿no será porque su gobierno? bueno, pero ¿puedo hablar o no? a ver, termine gracias yo lo dije hace un rato yo me alejo de estas tres R's del gobierno yo por algo no estoy en el gobierno usted pidió refundar pero Iván ¿puedo terminar de hablar? porque si tú vas a hablar por mí entonces no me pregunte y habla tú por mí insisto yo me alejo de la actual postura del gobierno y por eso no estoy en el gobierno yo insisto acá tenemos que perderle el miedo acá refundar carabineros no es estar contra carabineros por Dios yo quiero que haya fuerzas de orden y seguridad por cierto y quiero que esas fuerzas de orden y seguridad no tengan condenas por violar derechos humanos sino que estén al servicio de la comunidad de cuidar a los vecinos 52 casos ¿sabes cuántos casos de violencia hubo? y dos inocentes y tú de eso haces una generalidad así que hazte cargo también 20.000 casos de violencia en ese sentido a mí me encantaría que pudiesen sentarse carabineros tomadores de decisión y las comunidades a ver cómo refundamos institución refundar lo dije en el tweet lo reafirmo hoy día no me doy vuelta a la chaqueta ni como la derecha ni como los demócratas mal llamados así ni como el actual gobierno y por eso tenemos los barrios vacíos cámbiate el transporte corporativo de Muvlatam para tus ejecutivos y colaboradores una innovadora startup con autos 100% eléctricos sustentables y seguros el transporte que tu empresa se merece vive la experiencia Muvlatam revolucionando la industria del transporte corporativo donde la cucha hotel boutique canino 5.000 metros cuadrados con 5 jardines donde podrán pasear libremente y jugar con otros perritos habitaciones individuales con terrazas privadas somos conscientes con el medio ambiente iremos a buscar a tu perro en autos eléctricos unas verdaderas vacaciones donde la cucha hotel boutique canino creo mira creo que es una vergüenza que el presidente de la república que se llenó la boca durante todo el periodo anterior con los niños primero en la fila secundando a Piñera en esta idea de que todavía hay que preocuparse de la infancia de la niñez de la niñez vulnerada particularmente ocurre que matan asesinan a cuatro niños y Boric está en Francia está viajando a los Juegos Olímpicos hoy día sabemos en la mañana nos enteramos de cinco asesinatos en Lampa que no sé si hay menores de edad tenemos unas autoridades que no dan el ancho y no puede ser que no haya responsabilidades políticas no puede ser que no asuma alguien por lo menos digo yo el chiste de la calle el programa calle sin violencia lo recuerdan que así si yo no lavo que al subsecretario de prevención el que perseguía la cereza que ha pasado él es el subsecretario de prevención del delito y que se mandó un programa gigante que es las calles sin violencia y ahora nos enteramos de cinco muertos en Lampa cuatro niños asesinados hace dos días atrás y este gobierno permanece impávido yo creo que no es cierto o sea esta comparación esto sacarse los balazos diciendo que no somos el país de América Latina que está en peores condiciones es francamente un insulto a las víctimas a estos niños que murieron asesinados a las familias etcétera entonces creo que aparte de faltarnos el respeto el presidente sentándose irresponsablemente frente a un hecho si hubieran muerto cuatro carabineros Boric no habría no estaría en Francia estaría acá murieron cuatro niños y sin embargo no está creo sí al tiro pero déjame terminar cortito digo el subsecretario de prevención del delito la ministra del interior donde están asumiendo la responsabilidad política Pancho Querido pero abuelo nadie asume si nadie asume acá tomo la pelota en el sentido de que metamos un poquito de sabor este día a este día feriado que no está viendo la gente en su casa y quiero ponerte la cuña sobre la mesa el surderío perdió el pudor ya les da lo mismo Giorgio Jackson vuelve como analista político internacional como si nada y le hacen preguntas como si fuera el gran referente político de Chile cuando el compadre salió arrancando arrancando de este país por el desastre que tenía en Sexpress y en desarrollo social y las vinculaciones con democracia viva el Izalde el Chapo Izalde vamos a estar duro hoy día que quiere cambiar las reglas del juego dos semanas antes de la inscripción de candidatos la discusión respecto de quién tiene que votar es una discusión súper interesante los chilenos y los extranjeros yo incluso me inclinaría a decir los chilenos pero esa discusión es una discusión larga que tú no la modificas dos semanas antes y para salvarle el culito a ir a C. Hassler porque el padrón de Santiago Centro es un 30% de extranjeros es para eso está la grande con la delincuencia la grande se están matando por todos lados y la medica del interior calladita el subsecretario de presión del delito calladito el subsecretario del interior Monsalve calladito Catalina Pérez compadre Catalina Pérez el rostro del mayor caso de desfalco al fisco a través de casos cuando hacen 100 mil millones de pesos investigados en el avión presidencial de Giran Paraguay compadre no hacemos los locos la elección interna del Frente Amplio la inscripción de la lista del presidente que es la lista de Gonzalo Vinter fuera de plazo como decía Gustavo Lorca y que hacen se arreglan las manos por debajo de la mesa y sin paridad que la tienen que y para cerrarte mientras todo esto pasa el presidente Gabriel Boric pesca sus maletitas su buen chorcito una guayabera quizás y se va de vacaciones a Francia a ver los Juegos Olímpicos presidente usted ya sabe hacer volteretas que va a ir a aprender usted ya si usted ya sabe ya es el rey de las volteretas a ver muchachos Eugen entremos a ver a ver el incendio va a quedar va a quedar y se va a prender yo quiero hablarle al abuelo Pablo Malté yo tengo he tenido muchas discusiones con la abuela sobre este tema en particular que la tiraste así al pasar el 23 se va a proponer nuevamente los retiros de los fondos aprovecha de anunciarle a la gente que en 20 años más si se aprueba eso no van a tener acceso a la casa propia ahora ya no la tienen porque los créditos hipotecarios si hoy día son caros y hoy día son imposibles de obtener si hay un nuevo retiro esos fondos no van a existir las platas que se prestan a largo plazo tienen que ser en base a ahorros de largo plazo y los ahorros de largo plazo son los fondos de mención te propongo algo metámonos luego con el tema quería hacer ese punto para no dejarlo ahí porque arriba se me ponen nerviosos por eso arriba se me ponen un poquito nerviosos pongame pongame están esperando el retiro me dijeron ¿cuándo tiraría? no, el teniente quiere puro no tirar la plata toda la gente quiere tener más plata porfa EUG5 graph para entrar con el tema de la violencia y los asesinatos que están sucediendo en Chile vamos por favor a ver Lampa cuatro hombres y una mujer fueron asesinados a balazo el hecho ocurrió mientras se desarrollaba una celebración en un centro de evento a ver ¿qué tenemos? ahí son cinco cuatro hombres y una mujer a ver el que sigue tiene estación central hombre fue asesinado de un disparo mientras remodelaba un cité se trata de un ciudadano ecuatoriano que fue baleado en el abdomen en la esquina de Alameda con calle Toro Mazote tiene otra más llevamos seis a ver masacre en Quilicura dispararon más de 40 tiros contra los cuatro adolescentes asesinados cuatro más a ver vamos con otra más estamos dando una vueltita con la ola de asesinato que estamos viendo una mujer muere y tres personas quedan heridas tras tiroteo contra botillería en Huachurá esto fue el día domingo tiene otra más y la número siete ola de crímenes del fin de semana suma a otras dos víctimas revelan doble homicidio entalagante a ver y además están los dos muertos en el fútbol en Renca en Pedro y Reserva a ver Andrés Sepúlveda decía que no y Gustavo decía que nos estamos comparando con Sinaloa cierto México que no estamos ni cerca la ministra Vallejo dice que estamos bien en relación a nuestros países vecinos pero uno ve yo no tengo recuerdos de que maten a 18 a 18 en 4 días solo quiero puntualizar algo porque no quiero dejarlo pasar yo no he dicho que esto no sea grave no he dicho que el gobierno no deba hacer gestiones probablemente más intensas y general y generar algún tipo de plan específico por ejemplo para que le cura pero Gustavo como que más intenso lo que quiero lo que quiero decir yo veo al señor de las cerezas que no lo he visto el señor de las cerezas ningún día por supuesto si lo que yo unido que yo quiero decir nomás es que cuando uno utiliza frases con poca profundidad analítica como que somos como Sinaloa o como ciudad de Puerto Príncipe en Haití me parece a mí que es sensacionalista no por los hechos en sí mismos ni por los muertos que claramente es un hecho gravísimo pero es un hecho es una frase sensacionalista que genera temor y todos sabemos que la derecha en general y dado que viene un periodo de campaña relevante la derecha en general utiliza el miedo y el temor como un elemento de campaña y quiero dame un segundo por favor Aldo solo quiero terminar con esto la candidata a la presidencia Avelin Matei a dándole instrucción a los candidatos para las elecciones de octubre a alcaldes y a concejales dijo prometan 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 cuando ellos en materia de seguridad cuando ella sabe que por ley orgánica constitucional de las municipalidades las municipalidades tienen restringidas facultades para abordar el tema de la seguridad y esto lo debería saber Pancho Rego que ahora está asesor honorario del alcalde Carter por lo tanto no es cierto no es cierto cuál es el problema Checho te lo digo al tiro el problema es que las municipalidades tienen en su artículo primero un objetivo súper específico que cumplir con sus con sus ciudadanos y resulta que y resulta que el informe y resulta que los informes que aparecen son de actualidad y de noticias de seguridad internacional no tiene nada que ver con el objetivo de comprar una municipalidad que tiene que ver con las muertes esto fascistán tranquilo para volver a este tema Lorca para señalar para volver a este tema yo creo que hay que hacerse cargo de un tema si sin duda hay que hacerse cargo de un tema que es grave pero no podemos generar temor de forma yo diría sensacionalista aprovechando que viene un periodo y que estamos en un periodo preelectoral nada más estoy diciendo actuemos con responsabilidad porque si hay algo de lo que yo estoy orgulloso de este gobierno es que este gobierno le puso la plata donde puso sus palabras se hizo cargo de la seguridad poniéndole más plata a los carabineros una sola cosa y restauró básicamente el 54% de la flota que tenía carabineros que era inservible cuando se fue el presidente Piñera le puso la plata para restaurarla perdona a uno le podría parecer un hecho absolutamente inocente le podría parecer un hecho inocente pero los carabineros para poder patrullar para poder patrullar carabineros para poder patrullar su comuna necesita vehículos y esos vehículos y esos recursos los puso el gobierno Gustavo una sola cosa ¿sabe sensacionalismo? generar temor los 18 muertos de estos últimos 4 días ya no tendrán temor están muertos yo no estoy discutiendo eso y otra cosa en cuanto al nuevo y flamante flamante delegado presidencial el que se paseaba con la ponera del perro Matapacos Gonzalo Durán señaló damas y caballeros esto es consecuencia de que muchas armas particulares son robadas a las personas que legítimamente las tienen y con eso se encuentran los crímenes no tienen idea de nada en el caso de los menores de Quilicura fueron muertos con aumento automático de guerra con ráfagas esas armas no se inscriben está prohibido inscribirlas ese es el nivel de ignorancia pero ese tipo de armas Aldo Duque ¿de dónde las consiguen? ¿cómo llegan? no entran por partes ¿qué dice usted Lorca que esas armas hemos conocido y es de público conocimiento que hay muchas han ocurrido una serie de robos y desapariciones de armamento de guerra o de armamento de fuerzas armadas y de carabineros por lo tanto eso es así es un fenómeno mucho más complejo asociado además de lo que dice Aldo además de lo que dice Aldo salió el ingeniero comercial acabo de hacer un cálculo pero un poquito 10 veces más 10 veces más muertos en proporción a México en Chile Aldo después te saco la cuenta el número de personas dividido por habitante Gustavo 10 veces más no son armas rodadas canadero de un ejército son casos muy puntuales que se conocen esas armas automáticas y semiautomáticas entran por partes directamente a través de la frontera a cabo los artificieros clandestinos las arman una vez que se utilizan para cometer un crimen ¿saben Gustavo? las toman las desarman y vuelven a quedar desarmadas así funciona Gustavo lo que pasa es que a lo que me opongo absolutamente es a reducir los argumentos en una materia que es absolutamente compleja y multifactorial multifactorial respecto de las causas y multifactorial respecto de la ingresión para charpentier no puedo hablar de nada todo es multifactorial todo es multifactorial a ver el señor Lorca afirma aquí que nosotros hemos enunciado una serie de frases poco reflexivas pero a mí realmente lo digo lo único y reflexivo es lo que tú dices en relación al interés genuino del gobierno de ocuparse efectivamente de la seguridad y el orden público un gobierno serio un gobierno que realmente aspira a preocuparse y ocuparse de la seguridad de esos niños que murieron acribillados con armas es no mantener dentro de su gobierno a un partido como el comunista que lo que hace es defender y resguardar tal como lo decía Luis Corbalán que había que guardar armas por si las moscas hoy en día en Chile en la actualidad eso lo más lo único reflexivo pero déjame terminar porque lo que pasa es que Luis Corbalán Luis Corbalán te confundiste un poquito sí Luis Corbalán Luis Corbalán ella dijo Luis segundo aquí paremos el cuento con que el famoso levantamiento del secreto bancario resuelve los problemas como si hubiésemos levantado el secreto bancario en Chile este listado que lamentablemente estamos leyendo aquí no hubiese sucedido porque eso no es así el levantamiento del secreto bancario lo único que hace es manifestar fehacientemente la obsesión del gobierno y del oficialismo por el bolsillo de los chilenos porque si realmente quisiéramos abordar el tema del crimen organizado por ejemplo abordaríamos y discutiríamos más profundamente lo que dice relación con por ejemplo la inmigración ilegal un 15% de nuestras cárceles están ocupadas por extranjeros que cometieron delitos en Chile o sea eso sí que es un tema eso es uno de los aspectos que debiéramos profundizar si es que verdaderamente quisiéramos disminuir estos lamentables listados gracias Gonzalo a ver yo quisiera responderle voy a aprovechar también de responder la paz y a Pancho no a Pancho a Pancho que a veces sus argumentos son como sus camisas un poquito bananeras en el sentido de que lo que nosotros hemos propuesto como alzamiento bancario en ningún caso se trata de una medida de populismo penal es más si uno lo mira desde la perspectiva de lo que se ha implementado en Chile en Chile han ocurrido dos fenómenos importantes primero se le ha dado campo abierto a la agenda completa de la derecha 60 proyectos de ley en materia de seguridad que es lo mismo que viene reclamando la derecha en los últimos 10 años la pregunta es ¿ha bajado la delincuencia después de haber implementado la agenda de la derecha en materia de seguridad? no eso es populismo penal ¿por qué? porque implementada la política pública no produce efecto alguno en las tasas de delincuencia eso es lo primero lo segundo estoy planteando de entregarle una herramienta de motor ¿para qué? para evitar lo que se llama la tasa de renovación que no hayan más delincuentes pero quizás los que existen claro tú podrías decir económicamente tenemos que avanzar en cárceles sí pero eso en términos económicos es mucho más costoso ya sabemos que el gobierno ha privilegiado la entrega de material este gobierno tal como dijo Gustavo ha hecho una entrega de fondos y de recursos históricos que no se han entregado en 20-30 años y eso es algo que hay que felicitar esto no se resuelve con que renuncie el subsecretario estos números no se resuelven con que el presidente vuelva de Francia a Chile esas son puras y digámoslo y perdónenme la expresión pero son puras pelotudeces aquí lo que hay que entregar es mayores herramientas para la prevención y esto es lo importante el alzamiento bancario existe en nuestro derecho existe ya se puede hacer pero tú requieres antecedentes previos y determinar quién es el imputado en específico para efectos de pedir a un judicial y disuadirlo con estos antecedentes previos para que proceda al alzamiento eso es fortalecer la investigación de un delito ya cometido pero espérate ¿qué es lo que hemos dicho? ¿qué es lo que hemos dicho? y esto es lo importante porque hay una forma que a mediano y largo plazo para resolver el tema de delincuencia que sabemos que los estados deben estar que entrega más beneficios sociales porque esto se vincula necesariamente al número de oportunidades que tienen las personas en su vida ese camino en la derecha lo bloqueó no estamos en discusión segundo lugar segundo lugar la segunda es fortalecer la institucionalidad de inteligencia y por consiguiente la institucionalidad preventiva y eso hay varios mecanismos pero uno de ellos es permitir que una agencia que ojo no significa Pancho y ahí en eso estás muy equivocado que la información sea pública va a seguir siendo reservada lo importante es que una agencia si quieres creemos un motor mira mira Checho independiza primero impuesto interno porque si no se transforma en un arma el gobierno pongámoslo de acuerdo pongámoslo en el mismo proyecto dejemos al servicio de impuesto interno como un órgano autónomo y es más te doy otro y te estoy dando otro dato adicional saquemos al humano de la operación es que ahí estamos de acuerdo escúchame construyamos un proceso una maquinita que meta al input la información del alzamiento bancario para efectos de determinar operaciones sospechosas hagamos esos dos y mantengamos la información reservada pero no una agencia central mientras hacemos eso ponemos la maquinita automatizamos dejamos autónomo el servicio de impuesto interno siguen matando gente bancada UDI exige la salida de ministra toa y subsecretario Monsalvi Vergara tras múltiples homicidios en la región metropolitana Pancho Regu me paso contigo abuelo y Arturo le pediría a mi colega Andrés que deje el populismo de lado porque ya el humo nos tiene un poquito asfixiados acá entre tanto hablar uno siente que de verdad el caravanés que desarrollan entre Andrés Sebul vea con cero argumento técnico y jurídico y el caravanés y el caravanés de Gustavo Lorca y vamos a ir recordando que lo que están haciendo estos muchachos acá pero cuál es tu receta tranquilo no se desespere pero cuál es tu receta tranquilo usted argumente desarrolle el argumento deje los ataques personales de lado es un consejo que le doy de buena fe a una persona que está partiendo en política y acá lo importante es hablar del argumento y en el argumento la verdad es que el caravanés que ustedes desarrollan la venta de humo la venta de pomal el caravanés va a morir de la mano con lo que ha planteado el gobierno durante mucho tiempo pero cuál es tu receta sensaciones de delincuencia decía la ministra se acuerdan de eso eran sensaciones parece que hoy día 18 personas sintieron que fallecieron porque parece que no son sensaciones de delincuencia pero tiene alguna propuesta la ministra dice no somos como el resto de los países mira tú después Gustavo nos dice que el problema de la delincuencia en el caravanés propio que están desarrollando es multifactorial y después nos dicen y se reían de nosotros cuando decíamos chilesuela y nos inventaron el concepto de chilesuela ¿cierto? estos mismos muchachos del frente que defienden a rajatar al gobierno decían no hay que cerrar la frontera no es problema y hoy día están cerrando la frontera no hay que construir cárceles y hoy día dicen que hay que construir cárceles pero Pancho desesperados y que caen las agresiones en vez del argumento Pancho dejen el populismo muchachos Pancho yo tengo mira yo tengo una propuesta una propuesta una propuesta yo tengo una propuesta frente a la a la insolencia del a la insolencia del del compañero panel que dice que son pelotudeces las que dijimos o sea yo fui el que dije que hay responsabilidades políticas que asumir aquí pero nadie asume y él dice que eso es una pelotudez mi propuesta es que asuman claro tienen cargo en el gobierno no tienen 100 mil 100 mil formularios no pero mira 100 mil funcionarios contratados mira es súper simple hay una ministra que ha dado pruebas de no tener la capacidad para resolver el problema ministra, subsecretario y el flaco de la cereza o sea me parece que la propuesta mínima básica es que esos funcionarios de gobierno asuman la responsabilidad renuncien y se haga cargo y se haga cargo y se haga cargo a alguien alguien que se ponga que se ponga en serio que renuncie listo mira el problema oye pero deja de chillar a mi lado por favor te pido un poco no se me saque no se me saque es que viene de enfermo además dice que hablamos pelotudeces o sea de una insolencia por qué no somos francos por qué no eres claro por qué no asumes autocríticamente que este gobierno que este gobierno tiene la escoba están asesinando gente todos los días niños asesinados entonces apechuguemos mira 60 proyectos de ley aprobados que valen callampa el problema es de gestión no necesitamos proyectos de ley no necesitamos ninguno de los proyectos de ley que no han resuelto nada el problema es de gestión y la gestión la hace la ministra y los subsecretarios y el presidente de la república todos unos ineptos y la delegación presidencial oye vieron la final de la copa américa vieron a los policías pregunten en Estados Unidos si hay alguno que está condenado por violación a los derechos humanos vieron como agarraron a palo a los que se quisieron pasar la reja bueno eso tiene que ver con la gestión que tú estás hablando en la medida que no le soltemos los brazos a carabineros y no puedan combatir con las armas que le da el Estado a la delincuencia vamos a seguir igual y el panel del frente con la exclusión suya bueno están promocionando la candidatura de un buquile chileno porque al final de cuentas la gente dice vamos a necesitar un buquile chileno que efectivamente ponga mano dura contra los abuelos pero hay otro elemento mira en materia de gestión este gobierno que se suponía que venía a resolver todo democráticamente que está preocupado a los pobres ocurre que en las comunas ricas la dotación de policías es altísima en relación a las comunas pero además los carabineros la asignación de carabineros que la resuelve el gobierno y no actúa o sea el problema de gestión independientemente que si en Estados Unidos los policías actúan más o menos en Chile las autoridades de gobierno mantienen una estructura una distribución de los policías injusta que perjudica a las comunas que tienen menos recursos yo creo que lo que ha sucedido en Santiago durante la última 72 horas es de verdad una cosa lamentable y hay que poner coto yo creo que hay que tener un marco de conversación entre las fuerzas políticas de que esto no puede seguir ocurriendo en Chile y yo creo que esa conversación tiene que estar basada en cuatro puntos si me permiten una opinión disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales bien decía acá Duque decía mire lo que pasa que estas armas no están inscritas bueno que hacemos o sea como paramos este tema la seguridad en las cárceles o sea aplicar tecnología lo hemos visto además en este panel hace un tiempo atrás sobre el tema de cómo las cárceles son una escuela del delito lo tercero fortalecimiento de las capacidades de las policías aduanas directe mar o sea aquí hay este país se ha transformado en un pasillo de 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 narcotráfico en fin y lo último desbaratar la economía de las organizaciones criminales el tema del lavado de activos o sea nosotros tenemos que tener capacidad de la política de proponer acciones para que vayan a disminuir esto y yo propongo también el tema de lo que de lo que decía al comienzo o sea nosotros tenemos que tener una actividad de prevención no puede ser es un debate más largo pero ahora mañana no es un debate lo que está diciendo Arturo lo que está diciendo Arturo es un problema de gestión es un debate más largo es un problema de que tenemos niños que están siendo ocupados por las bandas criminales para cometer delitos entonces aquí no es el tema de que de quien hace el discurso más bravo el tema es como se te hace una política pública eficiente eficaz cuando nos damos cuenta que en 72 horas hay niños muertos hay chilenos muertos y esto debe parar entonces por eso yo digo claro desde el punto de vista de la petición de renuncia de autoridad vamos al tema de fondo porque cualquier autoridad este tema se les va de las manos lo dijo también Orrego al comienzo cuando decía vamos a parar la delincuencia pero Arturo esto es como en Fuentes o en Juna todos tienen la culpa el sistema político dice Arturo tiene que actuar pero se están autoridades pero Arturo el problema no es de la clase puede ser también lo que yo quiero decir que Orrego Orrego decía cuando decía no 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 hay que sentarse a conversar no estoy diciendo aquello no se me denoste una opinión política que yo estoy tratando de expresar acá que hay que tener acuerdo y como decía Orrego cuando decía aquí se acabó la fiesta para los delincuentes pero un acuerdo de que si se están matando todos los días tiene que estar la ministra el subsecretario con tanque en la calle bueno atribuciones por ejemplo mayor tecnología los proyectos de ley que se han implementado como habían dicho acá Andrés Sepúlvia quizás no dieron el ancho entonces hay que ir por más y hay que darse cuenta pero Arturo están discutiendo el pajarete ahora quieren cambiar el voto hay que darse cuenta que la situación se está yendo de las manos pero mira yo creo que esto esto en serio me parece increíble e impresentable plantearlo en estos términos el problema no es que los políticos se tengan que reunirse y llevan años discutiendo esto en el parlamento años discutiendo y aprobando leyes y el resultado cada vez es peor el problema es de gestión no le puedes echar la culpa y decir bueno entonces lo que tenemos que hacer es reunirnos la política tiene que responder si el poder ejecutivo tiene en sus manos las atribuciones para resolver tiene que actuar ¿por qué le sacan el voto a la jeringa? al Paz a mí me da rabia Gonzalo me da rabia porque a veces parte del panel de al frente excluido el abuelo la verdad es que creen que los chilenos son realmente estúpidos o sea aquí el señor Berrios Barrios es vicepresidente de un partido que integra el gobierno ¿usted cree que los chilenos no se dan cuenta al tiempo de usted declarar que están en contra del crimen organizado si al mismo tiempo duermen conviven con uno de los partidos que lo que hace es defender arsenales ilegales en nuestro país esos mismos arsenales que con esas armas armas que al final del día termina incluso acribillando niños como lo hemos visto en estos días entonces la verdad es que los chilenos no son tontos los chilenos se dan cuenta y eso yo creo que paren de tratar a los chilenos como estúpidos porque no lo somos eso es lo primero y lo segundo ¿protegen a los delincuentes? claramente lo que hacen es proteger arsenales ilegales sumando los lugares en que el Estado no puede ingresar en nuestro país arsenales ilegales ocultos detrás de radios y comedores populares lamentablemente instrumentalizando cargosas que son bonitas segundo 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 acá el tema no es una sensación porque aquí el señor Lorca alude que hay una sensación de inseguridad al igual como lo ha señalado Camila Vallejo y una cantinela habitual del gobierno no 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 déjame terminar compadre porfa déjame terminar que bueno que termine paz silencio estoy terminando silencio mutame un segundito Lorca la misoginia al panel del frente ya ya después voy cruz segundo segundo la sensación no 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 duque no se me duque usted sabe que yo lo adoro pero no se me no se me sube por el chorro le tira mi soja ya perdón aquí yo sinceramente no podemos tolerar particularmente los que estamos y empatizamos con las personas que han perdido familiares asesinados durante estos días que usted se refiera al asesinato de personas como una sensación porque lo hemos visto los números están a la vista y además y además eso lo dijiste al principio si quieres repasa después en tu casa tranquilo lo que dijiste después tercero ya pero hoy este caballero aguante que termine paz que termine paz ya mutame a Lorca y a Sudistán tercero hay cosas lo que si estoy de acuerdo con el panel del frente es que el tema de la seguridad es una cuestión multifactorial que duda cabe y hay temas que se nos están quedando en el tintero que de un tiempo a esta parte pareciera que no importan como el caso y lo voy a reiterar inmigración ilegal relevante hay otros aspectos que tampoco se hablan habitualmente la famosa ley lafkenche que no está a la vista de quienes viven en Santiago probablemente porque las personas más afectadas están en el sur pero lo que hacen al final del día es constituir espacios que desintegran el territorio nacional y dificultan el ejercicio de nuestra soberanía y nuestra seguridad por otro lado por otro lado también es relevante crecimiento económico o sea se ha señalado recientemente que tenemos uno de los índices más bajos de ofertas laborales el último tiempo este país no crece no ofrece oportunidades las mujeres han aumentado sustantivamente aquellas que cometen delitos asociados a drogas y hoy día están en cárceles probablemente porque no tienen otra alternativa de cómo respecto a cómo mantener a sus hijos esos son los temas que debieran preocuparnos y esos son los temas que deberíamos conversar aquí yo les pido que no me interrumpan porque yo no interrumpio a nadie voy a hablar 30 segundos es cierto que el tema de la delincuencia es multifactorial y eso lo dicen las cifras Chile es mentira que no tiene gente detenida tenemos la tasa de presos partido por número de población de las más altas del mundo o sea efectivamente hay mucha gente presa la pregunta que hay que hacerse por qué tenemos tal fábrica de delincuentes y eso tiene que ver con muchas cosas por ejemplo lo que está diciendo la paz con las oportunidades que se le da a la gente si la gente no consigue trabajo y tiene que alimentar a su familia pucha de repente muchos de ellos están en esa pero yo quiero irme al punto exacto a quienes hemos nominado como sociedad para defendernos de los delincuentes a los carabineros la policía de investigación y la policía de carabineros y resulta que ustedes la mayoría del panel del frente cada vez que carabineros salen a actuar contra los delincuentes ustedes se ponen a defender los delincuentes cómo es posible que hayamos tenido seis meses presos a Sebastián San Mora creo que el gasto en abogado ha sido cerca de 800 millones de pesos quién le va a reponer el tiempo perdido en la cárcel y él lo único mira lo único que quiere volver a la institución es realmente increíble entonces en la medida que no le demos todo nuestro apoyo a carabineros incluso arriesgando que se puedan equivocar porque en el fragor de la lucha obvio es muy fácil estar detrás de un escritario mira como le pegó un palo a este delincuente anda tú a pegarle el palo al delincuente que si no le pegás el palo te mete un cuchillazo entonces si no le soltamos las manos a carabineros va a seguir pasando lo que está pasando yo converso con muchos carabineros no a mí cuando me llaman prefiero quedarme y darme la vuelta larga porque voy a arriesgar mi pega voy a arriesgar mi sueldo me van a meter preso entonces si efectivamente queremos combatir la delincuencia empoderemos a nuestra policía de una vez por todas latanwin.online es el sitio de apuestas más seguro de Chile con un bono de bienvenida de 5 lucas sin depósito previo hay torneos millonarios en los que puedes participar y solo debes registrarte con el código sin filtros para empezar a ganar disfruta la emoción de ganar en latanwin.online el sitio de apuestas más seguro de Chile lleva tu pasión al siguiente nivel tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con De Fontana ¿cómo va tu pie mi campeón y la proyección de stock te estás adelantando al comportamiento de clientes? con la IA de De Fontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario evoluciona con De Fontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile creo hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos De Fontana Dale a tu casa o departamento un estilo urbano y moderno entra a Medular.cl o visita las tiendas en Parque Arauco y Barrio Italia donde encontrarás una amplia variedad de muebles y complementos para tu hogar Muebles Medular una empresa joven y vital con productos que construyen espacios más agradables y eficientes www.medular.cl Motorola E50 Pro con una cámara exquisita con inteligencia artificial incorporada materiales naturales al tacto bordes curvos y experiencias intuitivas unión de arte y tecnología con resistencia al agua Motorola E50 Pro a solo 499.990 y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 41.666 directo en Motorola.cl y si metes código moto sin filtro te lo llevas con un descuento adicional Motorola E50 Pro más que un teléfono es una obra de arte ¿Tienes millas aéreas acumuladas si no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas y recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales Tres cosas concretas A ver Mire el 2 de julio se votó un proyecto de resolución que presentamos en esa fecha en noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados Tres medidas concretas Estado de excepción de nivel nacional eso no significa tener militares en todas las comunas en todas las calles en todas las esquinas porque es verdad es físicamente imposible pero pero focalizar ¿por qué nosotros decimos a nivel nacional el decreto y no solo en la región metropolitana? por dos razones muy sencillas uno porque el Estado tiene que tener la herramienta de disponer en otras regiones en caso que se necesite es decir que sea flexible de manera tal de ir focalizando en aquellos lugares donde se va requiriendo y dos porque el crimen organizado se traslada ¿qué sacamos con solo poner Estado de sitio o Estado de excepción en la región metropolitana? si los criminales se van a ir a la sexta región al Maule al Paraíso a la cuarta región no se soluciona el problema por lo tanto el Estado tiene que tener la posibilidad de utilizar esta herramienta en cualquier lugar del territorio ¿cuál diferencia entre Estado de excepción y Estado de sitio? bueno evidentemente que yo creo que para este caso particular tratándose de un problema de orden interno de seguridad la figura que más se acerca lo que se busca es el Estado de emergencia más que el Estado de sitio pero yo estoy disponible a cualquier Estado de excepción ahora segunda medida Gonzalo que propusimos déjame terminar la idea una operación rastrillo a nivel nacional ¿qué es operación rastrillo? mire porque el Estado hoy día está reaccionando eso solo lo puede hacer con sitio a los hechos delictuales está reaccionando hay personas con órdenes de detención que hay que ir a buscar hay personas con decretos o órdenes de expulsión que hay que ir a buscar que están cometiendo delitos hay que ir a buscar hay que coordinar a nuestras policías con el Ministerio Público para pasar a la acción a la proactividad ir a buscarlos y ponerlos ante la justicia o expulsarlos cuando corresponda y tercero una cárcel de alta seguridad para crimen organizado que es algo que se viene conversando hace tiempo pero no se ha hecho ahora ¿qué pasó con este proyecto de resolución? porque es fácil venir a hablar a los programas de televisión a hacer gárgara y darnos las de duro pero el proyecto de resolución se aprobó con votos de la centro izquierda y con votos de la centro derecha ¿quiénes votaron en contra? el Partido Comunista el Frente Amplio y el diputado Johannes Kaiser el diputado Johannes Kaiser vota junto al Partido Comunista y al Frente Amplio porque se niega a sacar a los militares yo le digo aquí diputado Kaiser hay que sacar a los militares a las calles con recursos con facultades y con todo lo necesario ¿para qué? para complementar los esfuerzos de nuestras policías mientras tanto tenemos la capacidad de recuperar el tiempo perdido para tener más y mejores policías y controlar la situación el ejemplo de Ecuador es claro ¿puedo responder? déjenme decir un ejemplo claro Ecuador yo comparto la opinión de Cristina conversaba hace un tiempo atrás con una parlamentaria ecuatoriana de izquierda corraísta me dijo yo fui de las primeras en salir a pedir en Ecuador militares porque la situación se descontroló yo comparto contigo ¿quién era? no recuerdo el nombre de este momento pero fue en una gira internacional yo comparto que estamos llegando a un punto de no retorno o probablemente ya llegamos ya hay secuestros ya hay descuarticimientos hay asesinatos hay uso de armas de forma descontrolada y algo muy importante que ya hay corrupción hay fiscalías que han sido investigadas y allanadas en Los Ángeles por vínculos al narcotráfico vamos a empezar a ver municipios gobernaciones gobiernos nacionales en el futuro o sea ¿qué vamos a esperar? que asesinen o secuestren a un político a un juez de la república a un fiscal para tomar medidas drásticas excepcionales y urgentes yo creo que no tenemos que llegar a eso y por eso hay que actuar ahora pero actuar de verdad yo fui interpelado así que le voy a decir una cosa en primer lugar como ustedes hablan del estado de sitio ustedes son la misma gente que se negó a rechazarle ojo el presupuesto de seguridad al ejecutivo porque traía demasiado poca plata para seguridad para carabineros ¿qué fue lo que nosotros lo que yo articulé en su momento? yo dije ¿sabes qué más? si usted no le pone plata a carabineros para reclutamiento de 5 mil carabineros anuales no, no pero que usted votó usted votó en contra usted votó a favor del presupuesto del gobierno que nosotros criticamos no, usted lo votó a favor exactamente y el problema de electricidad la plata no me cambia el tema no me cambia el tema no me cambia el tema yo les voy a hacer les voy a hacer una descripción porque ustedes tienen que imaginarse lo siguiente nosotros tenemos 9 mil soldados de los cuales de los cuales nosotros tenemos en este momento 2 mil a 3 mil empleados solamente en el sur ahora esa gente duerme no son palitroque esa gente duerme tiene familia tiene que hacer sus cosas etcétera vienen de todo Chile es decir que nosotros en la Araucanía para el estado de excepción de la Araucanía tenemos comprometido por lo menos el 50 o 60% de nuestra fuerza operativa llega esta gente llega esta gente que no quiere poner más lucas para soldados con criptos que no quiere poner más lucas para carabineros que no quiere poner más lucas en general para gendarmería para espacio carcelario una cárcel de alta seguridad no te resuelve el problema necesitar espacio para 30 mil personas ya ustedes que no quieren poner las lucas pero se la gastan en la ESI se la gastan en armonizar cabros chicos y cosas por el estilo ustedes vienen entonces dicen hagamos estado de sitio y aquí tengo alguien que entiende del tema no hay soldados y no hay policías para hacerlo bueno y no hay porque juntas los esfuerzos porque tu gobierno tienes tu cantidad de policías limitadas tienes cantidad de militares limitadas empecemos empecemos así como aprobaste las cuentas eléctricas porque no aprobaste retienen las 4 mil querellas que tienen presentadas contra carabineros y ahí tenemos el tiro 4 mil carabineros más en la fila esa gente tuya después después ah mira ahí salió ahí salió el izquierdo pues no olvidemos una cosa la última es que se hicieron operaciones rastrillos en este país los que participaron en las operaciones rastrillos están en Punta Peuco tengan un poco de decencia ustedes primero sacan las castañas con la mano del gato y después persiguen a los soldados a los sargentos a los carabineros etcétera que tienen que sacar que tienen que hacer el trabajo sucio por lo demás siendo socio de un partido que defiende que haya entonces armas hechizas de guerra y todo el tipo de cosas en la radio Francia por ejemplo para que hablar de los contactos con la FARC yo no me dejo de ti estimado colega estimado colega no suficientemente crítico para cortarle la lealtad al gobierno no suficientemente crítico para decirle al gobierno con los comunistas o son los comunistas o somos nosotros estos son socios de una manga de delincuentes ya johane cálmese aguanta un poquito aguanta un poquito manchido quiere responderle algo diputado o no a ver el diputado Kaiser así como votó a favor de las alzas de las cuentas de la luz yo voté en contra de la propuesta de este gobierno porque sabía que se iba a venir este problema y porque la propuesta de subsidio era insuficiente y lo hemos seguido diciendo y así como votaste a favor ¿hasta cuándo lo habréis votado votar a favor? tranquilo tengo que abrir el juego diputado diputado Soto aguanteme un poquito johanes aguanteme aguanteme un poco por favor a ver muchachos la verdad que está el programa muy caliente muy muy caliente necesito necesito enfriarlo un poco necesito Pancho Rego la situación está complicada afuera no me tire un bidón acá adentro no no es que quiero quiero aterrizarlo un poquito quiero aterrizarlo un poquito porque a mi el discurso de Raúl diputado del PPD me parece un discurso potente duro me parece un discurso correcto de hecho creo que el discurso que tiene que tener el sector político en este momento de dejarse de la palabrería del caramané del discurso barato de la venta de humo y ir a la acción lo que yo estoy pidiendo es acción y usted diputado me señala yo estoy dispuesto a hacer opresiones rastrillo a salir a las calles a buscar a la gente con orden de detención y yo le quiero recordar a usted que los cuatro estados de excepción constitucional que usted los tiene que manejar en realidad el derecho asamblea, sitio, catástrofe y emergencia yo hay dos que los tengo que descartar asamblea porque era externa y emergencia porque no hay una catástrofe me quedan solamente dos sitio y emergencia emergencia por una grave alteración de la república y sitio por guerra interna guerra interna los cuatro los cuatro ¿quién los pide? Raúl el presidente de la república Raúl su presidente de la república Raúl sí mi emplazamiento de él Raúl es tu gobierno Raúl la médica del interior es tuya Raúl el subsecretario del interior es tuyo Raúl 2022 siendo presidente de la cámara Raúl Raúl te dije que había que llevar a los militares a la frontera norte me criticaron lo que yo te estoy diciendo Raúl muy simple Raúl esta es una interpretación bien directa el discurso bonito para la galería queda en eso cuando no hay hechos concretos como tú mismo lo estás pidiendo y la realidad para no mentirle a la señora junta que nos está viendo en la casa es que el que tiene que tomar la decisión de desplegar a militares es tu gobierno es tu presidente Natalia Pergentili no mira sobre lo que estamos hablando efectivamente interrogate al presidente aquí creo que no quiero que nos terminemos sintiendo como los que van a misa y el cura los retas porque finalmente aquí al menos habemos dos exponentes de un partido que hemos pagado costos por defender nuestra mirada valórica e ideológica por sobre o por sobre cosas que ha hecho el gobierno cuando creemos que ha estado equivocado por lo tanto aquí no te vas a encontrar ni doble discurso ni la falta de capacidad ni empuje para plantear un tema pagando los costos que hay que pagar bueno yo quiero decir quiero bajar un poquito la pelota al piso ya entiendo sí entiendo el la emoción del momento la intensidad y todo pero quiero aclarar varias cosas uno diputado Soto con mucho respeto con mucho respeto no podemos seguir diciendo que las cosas son heredadas ya han pasado dos años hay un nuevo gobierno yo no profundicé en eso cambiamos no pero solo quiero aclararlo si quieres profundizamos pero 45% aumento de los delitos mayor con notación social 48% aumento de los homicidios en fin da lo mismo pero quiero decirle algo que es práctico cuando uno dice estado de excepción nacional ya que significa porque si yo tengo 9000 conscriptos como los distribuyo como les doy la orden como hago que lleguen a los lugares si yo digo operación rastrillo que hago con el resto de Chile porque hoy día la realidad es que me faltan muchos carabineros entonces que hago con los municipios que hago con la donde están el resto abandono todo y salgo a hacer una operación rastrillo si yo digo una cárcel de alta seguridad si me parece bien pero hay que trabajarlo bien y es más hay modelos muchos más simples que están relacionados con segmentar más que crear una cárcel de alta seguridad porque como decía Johanes necesitamos 30.000 pero que a ti querías tú a mi me parece que hay varias cosas que hay que hacer porque si me preguntan yo saco los militares de una yo mira yo estoy de acuerdo primero en que estén hablando de estado de sitio ¿por qué? porque estado de sitio permite que puedan salir los militares sin tener las RUF eso significa justicia militar algo que rechazaron hace muy poquito y fusilamientos en terreno el estado de sitio son juicios militares y otro tipo de se aplica la justicia militar en el estado de sitio por lo tanto y detención en los lugares que se determine pues una casa entonces ¿por qué planteo esto? porque cuando cuando se está diciendo estado de sitio las RUF ya no son importantes y aquellos que rechazaron la aplicación de la justicia militar en las RUF se están contradiciendo porque están pidiendo estado de sitio ahora ¿de qué manera? acotado en los lugares donde criminológicamente los puntos rojos donde corresponde si nos vamos a poner serios yo me imagino que eso mi tercera esa la tiene clara no tengo idea del señor subsecretario de prevención del delito pero yo prefiero la verdad es que me da lo mismo no es que me saca el argumento porque además no lo he visto no lo he visto nunca no pero me imagino que ese trabajo lo tienen hecho sabes los puntos críticos la ciudad roja yo me imagino a ver pero primero eso a lugares acotados establecidos donde se requiere segundo si no hay control en la frontera y no empezamos a deportar como corresponde o expulsar nada de esto tiene sentido entonces eso significa desde ya que por ejemplo el mismo PPD le diga a su ministro al interior que vamos cambiando la resolución del señor taller que no permite que deportemos a través o expulsemos a través de Bolivia ¿qué otra cosa se puede hacer? hoy día se está invirtiendo en algo que me parece interesante lo único que destaco el plan calle sin violencia que no lo hace el gobierno lo hace el ministerio público que es la plata que le pone el gobierno para el trabajo en homicidios y que ahora va a reforzar yo creo que aquí ya urgente se necesita un trabajo de inteligencia con la UAF con en fin son varias cosas las que se pueden hacer en territorio desde ya contratemos gastemos plata y pongamos gente en administración en las comisarías para que los carabineros salgan a la calle pero no inventemos carabineros en otras labores para salir a la calle porque eso no funciona quiero ir con unas graphs y voy a bajar contigo Gino sobre las declaraciones del ex ministro del interior actual senador José Miguel Insulza que propone estado de sitio que un poco lo que nos explicaba Caterina Martorell respondió Gonzalo Vinter soy técnicamente escéptico diputado Vinter discrepa con propuesta de insulza de decretar estado de sitio en la región metropolitana no es una cuestión de principio sino que señaló que debe haber una argumentación lógica yo creo que estamos en una guerra contra el narcotráfico y todo esto a ver habló el ex ministro del interior Jorge Burgo ex ministro Jorge Burgo y crisis de seguridad estamos en una situación límite absolutamente de acuerdo a ver Gino alguien ha llevado algún carabinero en la mañana temprano el domingo a las 7 de la mañana Panamericana Norte cruce Batuco un carabinero trabajando venía de Bellavista menos 2 grados muerto de frío tiritando cuál es la situación de carabinero cuéntenos bueno resulta que dice el problema es bastante simple somos 60.000 de los 60.000 hay 20.000 que no quieren salir a la calle ¿por qué no quieren salir a la calle? porque no pueden actuar porque si hacen uso de la fuerza dice los jueces nos persiguen ocupan los resquicios es cosa de ver un carabinero que estuvo 5 años que lo destituyeron todo el daño familiar que acaso ahora le van a pagar los 5 años lo van a reincorporar entonces ¿qué ocurre? que finalmente no estamos respaldando a carabineros y solo si él decía si se abre la justicia militar que fue rechazada hace muy poco tiempo los carabineros podrían hacer la pega sucia es el momento estamos en una situación límite si entendamos vamos a pasar a ser México vamos a pasar a ser México de acá dos años y si no paramos esto y no empoderamos a carabineros de Chile para que de estos 40.000 los otros 20.000 en vez de estar haciendo pegada de escritorio salgan a la calle de enfrente pero no van a salir si cuando usan el arma los meten presos entonces necesitamos justicia militar y que carabineros puedan actuar para parar esta crisis que si no vamos a pasar de 1.400 muertos al año a 3.000 a 10.000 a 100.000 como en México eso estamos esperando entonces justicia militar ahora para que los carabineros puedan actuar tranquilamente ahora la pregunta que uno se hace y la gente es un carabinero va a salir con un revólver de esos pero al otro lado hay tipos que están con metralletas las armas legales ahí yo le decía una cosa mire a propósito a propósito lo que decía Gino estoy de acuerdo con Gino en un punto por ejemplo uno de los anuncios que hizo el gobierno era que iban a salir a fiscalizar las armas legales para fiscalizar las armas legales tú necesitas carabineros y necesitas PDI eso para cada fiscalización para cada fiscalización necesitas por lo menos dos y se demoran si te vaya a un campo a fiscalizar un arma al tiro toda la mañana eso significa que a la gente honesta que tiene su arma el gobierno le manda a los carabineros los PDI a fiscalizarlos es decir los saca saca PDI y saca carabineros de las calles para ir a revisar que la gente que dijo tengo un arma en mi casa la tengo guardada en esto efectivamente lo estoy haciendo así es una cuestión tan de locos pues estamos hablando de cientos de carabineros que van a ser destinados a esto y no pueden estar entonces en Franklin no pueden estar en la Pincoya no pueden estar en Mata no pueden estar ¿por qué? porque un carabinero no es Dios no puede estar en dos lugares al mismo tiempo entonces efectivamente tenemos un problema de muchas funciones que se le han dado a carabineros y ahora el ejecutivo nos dice que esas funciones las vamos a reforzar las funciones que no tienen que ver con la seguridad efectivamente de los chilenos ese es un punto segundo punto y yo y mi estimado mi estimado colega yo lo planteé cuántas veces tú eres testigo cuántas veces dije en la cámara nosotros necesitábamos reclutar 5 mil carabineros por año por lo menos por cuatro años para recuperar la fuerza del estado yo sé que ustedes en ese sentido no han sido la piedra de tope ¿ya? pero cuántas veces lo planteé cuántas veces fui en la comisión de defensa en la comisión de gobierno interior en la comisión en la comisión de seguridad y les dije mientras tanto logramos ese objetivo lo que pasa nos quedamos de brazos cruzados esperando llegar a esos 5 mil 10 mil lo que pasa no es que te demores en eso pero si tú vas a hacer un esfuerzo especial o le vas a pedir a la tropa que haga un esfuerzo especial le tienes que decir también le tienes que presentar un horizonte de término del esfuerzo es decir si yo tengo a los carabineros con tres turnos no con cuatro y los estoy quemando permanentemente permanentemente sobreexigidos entonces y les digo ¿sabes qué más? y el próximo año la cosa va a ser peor y años después va a ser peor si se nos van se nos están yendo más gente baja Martín Martín ¿quiere complementar algo? solo quiero que vuelvan a poner eso en la pantalla ¿cuál? ¿cuál es la gráfica? la gráfica que acaban de poner con las medidas este gobierno anunció plan para extremar capacidad de lucha contra la delincuencia de Santiago por favor ¿les puedo pedir tres minutos? son 125 carabineros más por turno 150 carabineros ¿puedo? tres minutos hoy día Insulza ya que fue ministro del interior ya que ha sido una persona que ha ustedes conocen muy bien su tendencia lo que ha dicho su posición respecto a la historia de nuestro país dijo en la OEA cuando nosotros escuchábamos que en El Salvador habían 10 homicidios por noche o sea por fin de semana nos espantábamos y hoy día está pasando eso en Chile hay que tomar una medida drástica de verdad eso fue lo que dijo hoy día el senador Insulza dijo Estado de sitio una vez yo dije quizás se confundió lo volvió a decir Estado de sitio yo dije él no se va a confundir dos veces no dos veces ¿qué es lo que propone el gobierno? por favor 500 carabineros más en la calle de la capital o sea voy a agarrar tres carabineros de la Florida cuatro carabineros no tengo no hay no se inventan no voy como dijo Johannes a una juguetería a comprar no hay la PDI propondrá por su parte un mecanismo de endurecimiento la fiscalización de extranjeros endurecimiento son la misma esos carabineros es la misma cantidad de gente que hace y que cuando llegan con la fiscalización y piden la expulsión administrativa no hay vuelo así que no sacan nada tercero la fiscalía va a ampliar el alcance de su equipo contra el crimen organizado va a ampliar el alcance hoy día se le transfirió plata y tiene un equipo eco que es muy bueno lo reconozco pero ¿qué significa ampliar el alcance? o sea además le vamos a meter crimen organizado al homicidio o sea le vamos a meter más trabajo pero los vamos a mantener como están después la ministra Toa dijo que dará una fuerza de tarea conjunta de ambas policías con apoyo de la fiscalía para mejorar la coordinación pero eso es una frase cohete es que eso pasa todos los días es su rol es su trabajo para eso existen y por último Monsalve toma distancia del llamado al senador insulsa subsecretario Monsalve ¿usted entiende quién es el senador insulsa? ¿entiende que fue ministro del interior? ¿que sabe por todo lo que significa pasar en el crimen organizado que conoció la realidad de Latinoamérica en primera persona que sabe perfectamente que estamos en un punto sin retorno y usted todavía lo cuestiona? subsecretario Monsalve usted hace dos años dijo que no tenía ninguna certeza de que el tren de Aragua estaba en Chile y ahora los tenemos en todas las regiones del país por favor yo pido humildemente cuando hablamos de 20 muertos hablamos de personas que murieron personas no números entonces lo único que pido es seriedad esto es una vergüenza esto es una vergüenza necesitamos hacernos cargo del crimen organizado ahora o no hay vuelta atrás Cristina y voy contigo Raúl pido más la palabra ok aumenten las fiscalizaciones a los extranjeros tomen presos aquellos que están irregulares parece espectacular no los van a deportar porque no lo van a hacer no lo han hecho y métanlos de sus cárceles ok síganles un proceso judicial y con qué se van a encontrar con jueces que a delincuentes que se encuentran en cárceles de alta seguridad les dan visitas y les dan videollamadas esa es la justicia hoy ahora a miembros del tren de Aragua y de los gallegos hasta hace no mucho un par de meses ya el séptimo juzgado de garantías de Santiago le estaba otorgando este tipo de beneficios penitenciarios arreos de alta seguridad urrutia ya entonces tomen los presos háganlo por favor les invito para qué para que se encuentren con una justicia de este calibre aquí tenemos un problema que va más allá del uso de la fuerza el uso de la fuerza es la primera etapa pero tenemos un problema institucional que no es menor y es con el ministerio público y con la justicia la justicia chilena está corroída por jueces ideologizados profundamente ideologizados a los que les importa cinco lo que dice la ley no son la voz de la ley son la voz de su ideología y la aplican en este tipo de situaciones cómo es posible que a extranjeros a extranjeros que se encuentran en cárceles en el norte no se les quiera mover de las cárceles pese a los pedidos de gendarmería porque tienen arraigo familiar son extranjeros arraigo familiar muévanlos son extranjeros muévanlos están amenazando a gendarmería todo el tiempo sáquenlos de ahí muévanlos todo el tiempo quieren poner una cárcel de alta seguridad háganlo pero eso es sin contacto físico sin visitas sin llamadas sin comunicación aislamiento absoluto eso es alta seguridad por lo que escucho Cristina aquí tienes montada la fiesta perfecta claro o sea te quedas preso donde quieres videollamada seguí operando desde la cárcel pido arraigo familiar para hablar con quien no te cambian de lugar porque arraigo familiar entonces echo de menos a la parentela le falta la piscina y el sillón ese que tenían los cabros del sur claro Pablo Escobar tenía una cárcel muy especial yo comparto con Katherine y con Axel Kaiser que con Axel también bueno que él me dijo Leonardo así que yo comparto que hay un problema de fondo y que es matemático faltan policías faltan carabineros estoy escuchando que falta de todo una depresión para la casa y comparto también que la capacidad que la capacidad de las fuerzas armadas es también limitada y que la desmontaron probablemente no está en su mejor momento como tú dices pero la pregunta que tenemos que hacer lo importante porque yo comparto esto es insuficiente pero esto es puro humo y el gobierno no sabe mi opinión no es ninguna novedad esto es insuficiente porque hay que separar la discusión en dos cosas que hacemos en el mediano en el largo plazo para solucionar el problema de fondo y esto avanza creo en esa dirección pero diputado pero si es su ministra es su subsecretario de pensión del delito y están más o menos alineados piensan más o menos de la misma manera ¿dónde está el tope? es que yo lo comparto ¿quién frena esto? lo que se está haciendo para resolver el problema de fondo en el mediano y en el largo plazo yo lo comparto Gonzalo donde yo tengo la diferencia con mi gobierno es el que no se está haciendo algo excepcional una medida de shock ahora en el corto plazo ¿y quién le está frenando esto? y si tenemos si tenemos si tenemos recursos humanos limitados en las policías y tenemos una capacidad ociosa del estado en las fuerzas armadas donde hay personal donde hay armamento donde hay inteligencia ¿por qué el estado no puede ocupar esas capacidades ¿verdad? adecuadas y racionalmente reguladas para poder colaborar y complementar esos esfuerzos de manera transitoria mientras tanto llegamos a los 5.000 10.000 15.000 que nos faltan de carabineros y de policía si ese es el punto porque yo comparto Catherine ¿verdad? esto es insuficiente pero tampoco te he escuchado a ti y a tu sector ser claro y categórico respecto a la necesidad de medidas urgentes como un estado de excepción constitucional porque cuando salimos cuando salimos a pedir perdóname te pongo un video perdóname pero cuando salimos a pedir militares en las calles y estado de excepción Evelyn Matei tu candidata fue la primera a levantar el dedo para oponerse y para decir no una razón diputado va a ser mano blanda también no 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 perdón perdón pero diputado hay que ser honesto hubo una razón por la cual Evelyn Matei dijo eso dejemos atrás las ideologías de lado y lado dejemos atrás los cálculos electorales de lado y lado y pongámonos de acuerdo en esto que hacemos en el enero esto no puede pasar esto no puede pasar se tendría su punto se tendría su punto Johannes Cristina déjame explicártelo de la siguiente manera a ver si yo mando a un soldado a una población y se enfrenta con un narco no nos equivoquemos el tipo de armamento que tiene un soldado en Chile es un fusil de asalto ese fusil de asalto tiene munición de guerra esa munición de guerra especialmente en zonas donde hay construcción mucha población y construcción de material ligero te puede llegar a tres kilómetros atravesando casas si claro ok o sea ojo porque yo creo que tú firmes el papel donde digas yo me hago política y personal y penalmente responsable de lo que suceda con esa bala si se dispara porque resulta que es fácil nuevamente tirar a los soldados por delante entonces tenemos el tema del uso del uso de la fuerza porque que es lo que va a pasar con los daños colaterales no nos equivoquemos personas que fallezcan en razón de que los soldados utilizan sus armas porque de otra manera porque de otra si les ofrecieron una ley de amnistía pregúntale si lo sé pero te voy a decir una cosa en Chile también hubo una ley de amnistía y los que están y a los que les dieron la ley de amnistía están presos entonces te voy a decir no 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 yo tengo disculpame pero aquí aquí cuando les cambia cuando les cambia la mano cuando les cambia el gusto empiezan con empiezan con los cambios también en materia de interpretación de la legislación ahora lo que yo te quiero lo que yo te estoy tratando de plantear lo que yo te estoy tratando de plantear es que tú los medios que tiene el ejército que son altísimamente especializados tenemos un ejército con altísima potencia de fuego tú necesitabas yo en marzo pedí para la gente que fue a Haití necesitaba usted una preparación de un año un año para vamos a seguir perdiendo pero mutame 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 a Yohanes por favor y al diputado Soto quiero escuchar a Natalia Pergentili yo creo que yo creo que es moralmente inaceptable que aquí se haga una comparación respecto a una propuesta que puede ser discutible o no que puede ser buena o no no tengo idea sobre en una futura intervención a propósito de la delincuencia una amnistía que utilizar ese mismo argumento para decir que hoy día no se respetó esa ley en otro momento de la historia ahora estamos hablando de delincuencia y crimen organizado no estamos hablando de violadora de los derechos humanos o sea la verdad es que éticamente 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 yo nunca lo dije éticamente son cosas distintas y eso para mí perdona yo no te interrumpí yo no te interrumpí y creo que ese tema es moralmente inaceptable por lo menos para mí y creo que gran parte de la derecha hoy día lo asume así entonces no mezclemos ámbitos porque hoy día estamos hablando de delincuentes no estamos hablando de violadora de los derechos humanos perdón Cristina Cristina diputado Soto diputado Soto hay que ser hay que ser honestos Evelyn Matei salió a decir que no estaba de acuerdo con que salieran los militares a la calle porque no estaban las condiciones porque nunca se les puso las reglas claras y era exactamente la argumentación que estaba dando el diputado Kaiser si salen a la calle y llegan a disparar que los van a meter a puntapeo que ustedes creen que van a salir sus militares a la calle no lo van a hacer no lo van a hacer no tienen todas las facultades es el tema nosotros no somos gobierno en este minuto son ustedes la señal fue que se oponía era un estado de emergencia un estado de sitio es muy distinto es muy distinto de hecho es tan distinto por eso es tan distinto que usted diputado votó en contra de la aplicación de la justicia militar en la RU ¿estás diciendo que el IMATI si apoyaría una medida como sacaba a los militares en la calle? en el caso de estado de sitio es decir dándole las garantías para poder actuar que fue lo que ella dijo yo creo que si ¿sabían que los productos SWAN son fabricados por FPC Tissue una empresa familiar ubicada en Coronel Región del Bío Bío? ¿y si compramos el de siempre? no no hay pago elige el del CISNE ¿SWAN? si atrévete a mirar para el lado SWAN calidad para todos un cariñoso saludo a todos los trabajadores de la planta de SWAN en Coronel por el tremendo esfuerzo de producir productos de altísima calidad no se hay pago apoya la industria regional elige papel higiénico SWAN el del CISNE después del programa mi descanso se lo entrego a las camas y colchones celta para mi es importante dormir bien desde 1936 los chilenos confiamos en la tecnología de los especialistas pioneros en fibras orgánicas que mejoran la experiencia del sueño celta creando sueños desde 1936 en tiendas y en celta.cl transforma tu dormitorio en un espacio único encuéntralo todo sábanas plumones respaldos y mucho más en celta y en celta.cl celta creando sueños desde 1936 si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en facturing y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile con presencia en Estados Unidos Perú Colombia y próximamente en Paraguay entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios demen la música por favor el secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok no 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 solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee más información en marleycoffee.cd Boric anuncia cárcel de alta seguridad urgencia a proyectos anticrimen y suspende viaje a los Juegos Olímpicos ¿tiene otra más o no? a ver póngame otra más por favor nueva cárcel de alta seguridad todavía descarta modelos salvadoreños y asegura que no se informará aún su ubicación aunque ya están circulando datos de que estaría al lado del centro de justicia como en un recinto del ejército cruzando la calle y reaccionó Iracy Hassler a ver Iracy Hassler ahí viene Iracy Hassler metió tuit ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente la tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyan fuera del núcleo urbano mi labor como alcaldesa es velar por la seguridad desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santiago ya muchachos a ver nos metemos de lleno en la agenda de seguridad Pepe Toro a ver usted que tiene más cercanía con la ministra cierto el subsecretario de la presión del delito el subsecretario ¿le molesta alguno de los anuncios? no, no, le pregunto no, no, le estoy preguntando ¿cómo tomaste los anuncios? porque ayer no había nada claro hoy día como que se empieza a aclarar hoy día hay anuncios y el presidente hubiera un anuncio me parece que va en el sentido correcto tener una fuerza de tarea dedicada en la región metropolitana tener una nueva cárcel creo que en términos de cárcel estamos al debe en más de una y en bastante pero que bueno para 500 nuevas plazas me parece que es razonable los anuncios que deberían estar respaldados por todo pero no le parece que de un día para otro hay una nueva cárcel pero todavía no van a decir donde va a estar entonces se filtra la información yo me imagino que tienen ciertos criterios de seguridad saber donde va a estar ubicada porque claramente no hay ningún alcalde que quiera una cárcel en su comuna o sea menos en un menos en un tiempo de elecciones no, me imagino que esto es un proceso que requiere una serie de investigación hay que sacar o sea después de octubre vamos a ver donde podría haber una cárcel o quizás no sé pero hay que esperar los tiempos correspondientes cárcel para Vitacura cárcel para lo Barnechea yo pido cárcel para las condes si es de alta seguridad tiene que ser una cárcel que esté alejada de todos los centros urbanos y sin visitas porque es de alta seguridad no como ahora que es de alta seguridad y llegan hasta las minas llegan a ver Eduardo Cretón en el desierto la cárcel en el desierto cárcel en el desierto en una isla al sur a isla de todo ahora yo dos cosas que me generan a mí estos debates primero siento que cada vez que el gobierno hace estos anuncios son más mesas más coordinación más bla bla hay una medida concreta que no la pusimos nosotros que de hecho la puso un senador del oficialismo que es el estado de sitio yo creo que el estado de sitio es un poquito más que el estado de excepción constitucional pero yo preferiría un estado como el que tenemos en la región de la Araucanía yo soy de la región de la Araucanía desde que tenemos a los militares en la calle ha pasado algo que es bien curioso y que falta en Chile que es que el estado vuelva a tener fuerza nosotros no creemos en un estado grande con más burócratas con más mesas con más tecnocracia nosotros sí creemos en un estado fuerte y para que el estado fuerte y el delincuente se sienta intimidado por la fuerza del estado se requiere la fuerza del estado de las calles eso se puede hacer con militares en la región metropolitana y yo les aseguro que si sacamos a los militares vamos a tener buenos resultados porque en la región de la Araucanía así ha sido han disminuido los hechos y lo segundo y lo segundo Gonzalo con esto termino es que este es un gobierno que está acostumbrado a celebrar cifras mediocres el presidente de la república celebraba como un logro que en comparación al 2022 hayan disminuido un 6% los homicidios es decir pasamos de 1.332 homicidios a 1.248 y ellos los celebran y dicen que están haciendo la pega pero que frivolidad más grande es esa ustedes saben cuantos homicidios tenemos en Chile por allá en la década la década pasada menos de 600 al año o sea menos de la mitad de lo que estamos teniendo hoy en día y este gobierno celebra que se redujeron un 6% cuando están matando chilenos a destajo este gobierno celebra que crecemos un 0,2 entonces el llamado que uno hace es que este gobierno deje de celebrar cifras mediocres y hagan la pega y como decían mis compañeros de panel también alguien se haga responsable si cuando alguien hace mal la pega y tiene estos resultados así de paupérrimos a cualquier chileno como dijo la Magdalena lo echan de la pega cambio en el equipo fuera la ministra fuera González fuera el ministro alguien tendrá que decir que señores prefiero salir yo y que entre otros ahí hay una o sea no podemos decir que la evaluación es de hoy día primera cosa segundo tampoco podemos decir que las medidas que yo creo que no son suficientes en la ejecución pero tampoco van en la línea incorrecta o sea en los anuncios que hizo hoy día ok ya uno dice ok si creo que la emergencia hace que uno diga pucha aquí por lo menos en infraestructura crítica hay que tener mayor por lo menos en el paso fronterizo hay que tener más militares porque porque hay que hacer el control migratorio efectivo y tenemos un país con problemas porque la frontera no está muy porosa entonces cuando uno dice mira y sigue criticando y sigue criticando yo digo mira ya pero sentémonos a pensar que las medidas que se han anunciado no van en la línea incorrecta puede que no sean suficientes y yo estoy de acuerdo con eso y hay que ser más intensivo en la emergencia pero por favor no tengamos doble discurso o sea no nos opongamos a crear un ministerio de la seguridad donde se supone que van a haber especialistas no nos opongamos a seguir la ruta del dinero para levantar ese no no pongamos a cosas que van ayudando en eso yo creo que estamos todos claros en el diagnóstico y la mervi lo decía hace un tiempo atrás la cantidad de barberías que han aparecido que atienden 24 7 que están ahí o sea uno sale y las ve como uno se hace la pega de ir por último a visitar las barberías han visto la cantidad de baby shower que hacen que duran la cantidad de baby shower que hacen en lampa que duran tres días con balacero entonces digo ¿cómo no se va a dar una vuelta? el talco que usa la guagua a ver mervi entonces quiero hacer más mesas de trabajo aquí hay una cosa clara a ver lo que pasó este fin de semana licuó ya que les gustó porque no es que las fronteras sean porosas son líquidas son líquidas licuó el discurso de la minuta de Tironi este gobierno estabilizó al país a ver momento lo que son hoy día gobiernos desestabilizaron el país para después supuestamente ordenarlo mal eso está mal se cayó se cayó solo porque era inconsistente la segunda minuta era el secreto bancario que no tiene nada que ver con efectivamente combatir en forma real el crimen organizado hay otro objetivo y ese objetivo es controlar a las personas de bien siga usted a usted en su casa cobrarle más impuestos y de alguna manera pero hay una cosa importante si hay sospecha ya sabemos y es más ustedes mismos se han ido informando al respecto que la orden judicial y nunca ninguna no se ha dado y se demora 24 horas ojo pero esto es tan simple su banco su casa es su intimidad por lo menos que entre con una orden del juez no que entre cualquier burócrata y menos del servicio de impuestos internos que es como Sauron entonces eso no va a contar el crimen porque esa es la nueva minuta la nueva minuta frente a esto es plantear el secreto bancario y el pacto fiscal o sea es más es la misma mulete yo no creo y perdón un poquito y voy para allá yo voy contigo abuela que me estabas pidiendo la palabra yo no creo que estos señores de servicio impuesto interno la UAF y todas estas cosas si tuvieran secreto bancario ahora hubieran dicho ojo vamos a ver a esta gente en Quilicura vamos a ver lo que está pasando allá en Lampa no porque de partida ninguno de esos ojo ojo esos no dan boleta primero y en general buscan distintas fórmulas no a través de los bancos al final termina licuándose pero en negocios reales y ahí está el tema ahí es donde hay que poner el ojo respecto al anuncio de las cárceles que era tu tu pregunta inicial Gonzalo yo creo que hay que decir algunas cosas como por ejemplo yo quiero reconocer públicamente que el presidente estuvo bien volviendo a Chile en cuanto Evelyn Matei le pegó el raspacacho público diciéndole que estaba comiendo pizza mientras moría gente parece que el presidente cambió de opinión inmediatamente lo cual a mi me parece que hay que felicitarlo se bajó de los Juegos Olímpicos porque se bajó de los Juegos Olímpicos y hasta el día anterior recordemos estaba super vigilando desde Paraguay la situación chilena y en el raspacacho de Evelyn Matei reaccionó de manera rapidísima primera cosa segunda cosa da la impresión de que tuvieron una reunión que yo me la imagino con voces y con los personajes rápido diciendo bueno el presidente llega que hace el presidente tiene que anunciar algo el presidente que anuncia el presidente entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de sacar algo en lo que hemos estado trabajando largamente en el Congreso le hemos exigido cada vez que va el ministro de justicia que va poco porque viaja mucho pero cuando va el ministro de justicia le exigimos y hemos hecho una planificación para que efectivamente haya una propuesta de una nueva cárcel lo que más a mí me extraña de la propuesta de la cárcel que se les ocurrió brillantemente primero es que es una cuestión a larguísimo plazo lo mínimo que se demora esto es un año y medio pero además de eso no resuelve nada hoy la declaración que agregó la ministra Sokimit la ministra Toa respecto de que esta cárcel tendría un estándar europeo cuando se le preguntó qué tipo de cárcel sería y si entonces Boric estaba intentando aparecerse a Bukele yo le quiero informar a la ministra a través seguramente nos ve todas las noches que el estándar europeo es de 150 euros diarios por preso y que en Chile un poquito más de 4 millones al mes nos costaría un preso y en Chile el estándar actual es de 850 mil pesos mensuales por un preso o sea ministra compleja la cuña da cuenta de un cierto desconocimiento del fenómeno aguanta un poquito y Pepetoro ya está con hartos tics tú me estás diciendo que la ministra del interior está diciendo que esta nueva cárcel para salir un poco ¿cómo supiste que era la ministra del interior? para salir del paso ¿cierto? dice vamos a hacer una cárcel de alta seguridad tipo modelo europeo un preso en Europa nos cuesta 4.500 euros y acá nosotros tenemos un promedio de 850 euros para llevarlo a 1.000 y 1.000 euros claro o al revés ¿cierto? 4 millones y medio de pesos cuesta un preso en Alemania o en Francia ¿ya? porque esos son los estándares y la ministra no sé lo que me está diciendo supongo que lo que me está diciendo es que vamos entonces a tener ese gasto quiero explicarle a la ministra que no tiene presupuesto para ese gasto aparte que me encantaría que me dijera me parece regio que hagan una cárcel no me parece que solucione el problema de hoy pero quiero saber de dónde va a sacar los recursos la ministra porque yo les cuento que la ministra no puede decidir ella sola o el presidente de la república ella para hacer esa cárcel va a estar sacando recursos de otra parte quiero saber de dónde los está sacando lo que usted me está diciendo abuela voy para allá es que esto es humo en el fondo esta famosa cárcel alta seguridad modelo europeo pino o sea yo lo que le quiero decir para ser bien exacta es que fue un poco a la rápida la reunión creativa para presentar al presidente hoy día en la mañana le dijeron armame un brief y además y además con el señor tótem que es el señor Vergara que por suerte no propuso que cada persona que sea asaltada o baleada en este país vaya a avisar al tótem y a poner ahí la denuncia porque habría sido como lo único que no me gustaría escuchar a Pepe Toro parece que nos faltó leer bien los anuncios presidenciales porque el anuncio presidencial habla de tener una cárcel que dado lo extenso que se demora en construir va a mandar un proyecto de ley para que los parlamentarios puedan agilizar el trámite para evitar un montón de situaciones que por el propio requerimiento de lo que significa la inversión del Estado se pueda realizar rápidamente saltándose trámite ahora ojo con eso saltándose trámite pero es un proyecto ley aprobado pero cuidado porque las veces que se le permitió a este gobierno a sus gobernadores regionales saltarse trámite ocurrió el caso convenio entonces cuidado con eso la promesa tiene que ser con que si se salta en esa afirmación yo comparto contigo pero convengamos que esa atribución de saltarse trámite venía del gobierno anterior están peleando una cosa que no tiene sentido déjenme decirle brevísimamente Pepe si me permite solo esto no hay problema en eso que plantea Gretón en este caso porque como les digo ya hay una planificación para hacer una cárcel entonces eso ya está previsto ya está porque además en el plan de cárcel al 2030 este año este gobierno ingresó con 300 cupos de alta seguridad y hoy día ya vamos en 600 al finalizar el año van a haber 200 cupos más de alta seguridad 100 de ellos en la cárcel de Antofagasta por lo tanto no es al azar tampoco hay un diseño anterior lo que se va a utilizar dada la premura de la necesidad de estos 500 nuevos cupos es que el Congreso Nacional sus parlamentarios puedan tener una ley fast track ojalá y que pueda apurar la construcción de la cárcel además de eso el gobierno dice mira vamos a ponerle discusión inmediata al sistema de inteligencia que duerme el sueño de los justos en el Congreso desde el 2018 2018 que este gobierno no era gobierno digo aquí hay un esfuerzo de tratar de ver el tema de la seguridad con una mirada de Estado y con una mirada de Unidad Nacional que yo esperaría que todos los actores se puedan sumar ok ya búscame búscame por favor las graphs del ex ministro del interior actual senador José Miguel Insulza y el estado de sitio ahora lo que dice Pepe Toro es una cárcel ya ok la cárcel pero la cárcel con suerte va a estar en dos años más con suerte pero la urgencia del día de hoy Insulza Insulza ya dictamos hartas leyes lógico ahora vamos a pegarle a los delincuentes Max Lowe mira Gonzalo parece un chiste que aquí nuestro contertulio del frente esté llamando a que o sea diciendo que poco menos esta propuesta de la nueva cárcel que va a estar lista en seis años más ya es la panacea y es la solución a los problemas esta cárcel va a estar lista aunque salga la ley fast track estimado va a estar lista por lo menos en cinco a seis años más la cárcel andando por lo tanto la solución no es la que necesitan los chilenos porque los chilenos necesitan una solución ahora y la solución nuevamente está en nuestra constitución pero si los los amigos del frente se sacaran un poquito la creencia negativa de los militares nosotros podríamos trabajar en conjunto todo el país para un estado de sitio de modo que los militares los carabineros la policía de investigaciones trabajen de forma coordinada para darle la seguridad que anhelan los chilenos y además el estado de sitio estimado Gonzalo le da la posibilidad a los militares y al presidente de la república para retener a los presos en recintos que no sean cárceles lo dice el artículo 39 44 por lo tanto la única solución inmediata para el problema que vive la seguridad de Chile es un estado de sitio y yo invito a los señores de izquierda a que se saquen ¿no cierto? ese prejuicio respecto a los militares porque es la única forma que podamos trabajar en conjunto y darle a los chilenos sí también pero eso lo va a tener en seis años más y en seis años más estimada Cecilia no es lo que necesitan los chilenos pero es que se le igual la ministra del interior a ver Pepe ¿cuántas renovaciones del estado de excepción constitucional en la Araucanía lleva? sí pero es un estado de emergencia no es sitio por lo tanto yo creo que no hay ningún prejuicio de ninguno de los actores políticos hoy día representados en el congreso versus tener la fuerza armada en el territorio nacional pero Pepe creo que hay que evaluar las condiciones uno no puede cerrarse a priori pero Pepe el estado de sitio es distinto y corríjame muchachos el estado de sitio lo está pidiendo Castro y Insulza que son del oficialismo partido socialista o sea son sus personas con experiencia a ver a ver como un acting está bonito el acting de Insulza que sabe que esto no va a ocurrir lo está haciendo porque es candidato a senador en un año más y va a tener una competencia compleja probablemente con Mirosevic y hasta su presidente de partido se le mete en Arica en el cubo parlamentario y por eso está haciendo el acting y el acting lo continúa ¿Usted está diciendo que Insulza está haciendo una pantomimia? ¿Una performance? Está haciendo claro yo soy especialista en performance y con la abuela y si me permite la bandera también es una performance por supuesto la performance es un instrumento político y está bien que Insulza lo felicito está muy bien hecho porque él sabe que esto no va a suceder y lo sigue Castro de atrás Castro el que dijo a voz en cuello que iba a votar en contra de la ISAPRE ¿se acuerdan ustedes? y termina votando a favor de la ISAPRE y eso también es un acting esto porque saben que esto no va a suceder espero tengas un lindo fin de semana cuídate sigue abrigándote dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido y recuerda suscribirte también a nuestro canal de YouTube de Sin Filtro que tengas un lindo fin de semana nos vemos el día lunes la misa parte a las 8 que estén bien chau Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono una obra de arte encuéntralo en Motorola.cl no soy pavo elige el papel higiénico Swann el del cisne Celta creando sueños desde 1936 Medular la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latabwin.online la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros